musica ¡Cup Rockers! ¡Vamos, gente, no viene de mucha gente! ¡Vamos! ¡Ahora, los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso por favor! ¡Bravo! 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 Un aplauso con todos, señor Roca. ¡Ruega, ruega! ¡Dete! Buenas noches, pasen más bien. Pensamos en alguna ocasión. A lo mejor podemos tocar para que la gente disfrute. Que tengan un gran año. ¡Que no saben los cantos! 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 Vamos a ver la canción ahora. Coordenemos bien para que apareció recién ahora. Después hacemos algo que no. Aguante, Roca. O manera de jugar con los cantos. Si, saben los cantos! ¡Sanime los artistas! ¡Que no sabéis! ¡Que no sabéis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!